Muy buenas noches y bienvenidos a este programa, este programa que en Procono Televisión dedicamos todos los días a hablar del deporte en Córdoba. Y como ya habíamos prometido este lunes, hoy vamos a poder tener esa entrevista con Antonio Reyes, una entrevista que ya realizábamos ayer y en la que hablábamos lógicamente de ese ascenso tan bien merecido y tan, por qué no decirlo, extrañamente conseguido por el Cajasur de Balonmano, que no pudo conseguirlo aquí, en su capital, en la fase final de ascenso, y ha tenido que ser en Toledo y ante equipos, si cabe, al menos en la teoría más difíciles, ante quienes ha conseguido el triunfo. Y además, invicto, no ha perdido ni un solo partido. Bien, esta es la entrevista con Antonio Reyes. El entrenador del Cajasur de Balonmano en primera A. Antonio Reyes, entrenador del Cajasur en primera A de Balonmano. Ya no se puede decir más en primera B del Cajasur Córdoba de Balonmano, que ha seguido el dicho de que nadie es profeta en su tierra y ha tenido que conseguir el ascenso, bien merecido. Por cierto, no aquí en Córdoba, donde sí hubo una gran decepción para la afición, sino en la promoción en Toledo y donde más difícil lo tenía. ¿Cómo lo has hecho, Antonio Reyes? Bueno, la verdad es que aquí en Córdoba la gente no salió con la mentalidad necesaria para afrontar una fase de ascenso. Aquí la prensa y todo el mundo que nos rodeaba, pues nos daba prácticamente por campeones en esta fase y que ya teníamos todo hecho. Y los jugadores se contagiaron, incluso yo pienso que también fui partícipe de esta alegría previa. Y luego a la hora de la verdad, pues no supimos reaccionar y estropeamos prácticamente todo el año, ya que incluso yo había perdido la confianza de conseguir algo en la fase de ascenso. No obstante, allí fue otro mundo distinto. La mentalidad ya cambió por completo y los resultados así lo demuestran. Resultados bien evidentes, aunque el último partido ante el Altea sí fue quizás el más disputado, ¿no? Sí, la verdad es que ya lo mismo Altea que nosotros lo teníamos todo prácticamente hecho, ya estábamos ascendidos y prácticamente era la honrilla personal lo único que nos jugábamos. Ellos no alinearon a algunos jugadores que tenían tocado, de mi equipo también se quedaron algunos jugadores muy importantes sin participar. Y la verdad es que fue, podíamos decir, un partido entre amigos, porque ya nos conocíamos de la fase de Córdoba, los dos lo habíamos pasado muy mal aquí, los dos partíamos como favoritos y ninguno nos clasificamos y prácticamente podíamos decir que fue un partido de hermandad y al final ganamos nosotros como pudieron ganar ellos. Ese es un partido que se podía decir que sobraba. La lucha estuvo en los dos anteriores y sobre todo en el partido contra el Elda, en el que de verdad sí hubo que luchar y sacrificarse para poder vencer. Contra el Altea fue un apretado 20-19 y lo que resulta este año, no en sí que el Cajasur haya conseguido el ascenso, porque realmente, como digo, se lo ha merecido, ha trabajado muy duro para ello, sino el hecho de que los dos equipos que estaban en primera A y que se jugaban el permanecer en esta categoría, la división de plata del balonmano, hayan sido precisamente los que enciendan en favor del de primera A. ¿Qué es lo que crees que les faltaba? ¿Quizás espíritu de lucha, el hecho de que fueran los que podían descender y vosotros los que ascendíais? Bueno, la verdad es que eran dos equipos completamente distintos. El Ademar de León ha llegado a la fase completamente hundido. Sus jugadores estaban desmotivados y yo creo que ya llevaban previsto casi con toda seguridad que iban a descender. Sin embargo, el Elda ha llegado con la mentalidad que nosotros y el Altea estuvimos aquí en Córdoba. Ellos estuvieron aquí viendo la fase y a ellos les pareció que contra Altea y contra nosotros no tendrían ningún problema. Y ahí está el problema que se han encontrado. Altea les ganó en el primer partido y en el segundo a Carao Cruz también salieron derrotados por nosotros. Yo pienso que Elda es el mejor equipo que había en la fase. Creo que no debía de haber descendido primera vez pero se tenían que quedar dos fuera y le ha tocado a ellos. Yo creo que si hubieran ido con mentalidad de víctima hubieran ganado y no hubieran descendido. Pero ellos llevaban una idea arrogante que a la postre le ha costado quedarse en primera vez. Y ahora en primera el Caja Sur las cosas van a cambiar por completo. Antonio Reyes, ¿va a haber algún cambio significativo en la plantilla o vas a trabajar duro con los hombres que ya han demostrado que pueden levantar el equipo? Bueno, si yo pudiera contar con los jugadores que he tenido este año con todos aquí en Córdoba yo estoy seguro que íbamos a estar de mitad de la tabla para arriba. El problema gordo que se nos plantea es que primera no se puede afrontar con jugadores que vienen un día a la semana a entrenar. Entonces el planteamiento tiene que ser completamente distinto y hay que intentar traer jugadores que puedan quedarse toda la semana aquí en Córdoba. Entonces el problema que se nos presenta es bastante gordo. Los dineros que vamos a tener que desembolsar van a ser mucho más cuantiosos que los de esta temporada y ahí estamos. Tenemos un problema muy gordo y no sé ni cómo ni cuándo empezará a resolverse porque todavía estamos en las nubes de haber conseguido el ascenso. Pero tenemos muy claro que la temporada próxima va a ser muy dificultosa y que vamos a tener que recurrir a muchos jugadores nuevos porque de los malagueños que han estado este año con nosotros algunos es prácticamente imposible que puedan desplazarse a vivir a Córdoba. Y entonces vamos a tener que recurrir a jugadores nuevos y otra vez empezar desde cero. Quizás lo importante sería que ahora se demostrara que en Córdoba se apoye a sus equipos al menos los equipos que están demostrando que luchan y que intentan conseguir algo. Que el público pueda acudir más a ese polideportivo de la juventud y que haya realmente también ayudas económicas. Pero ahora, por ejemplo, vamos a hablar ya de lo cercano para terminar. ¿Este verano qué va a ser? ¿Va a haber algún campeonato por ahí? ¿Va a ir a salir algún torneo? ¿Qué? Bueno, ahora todavía está pendiente de disputar la Copa de Córdoba y hasta que esta no acabe prácticamente las actividades no cesan. Pero nosotros ahora lo que tenemos que plantearnos es la búsqueda de un equipo para el año que viene. Yo me voy a dirigir ahora a toda la gente en primer lugar de Córdoba que yo creo que pueden encajar en el equipo y ver si de verdad los demás clubes de Córdoba están por la labor. Yo comprendo que intentar coger a gente de otros clubes puede suponer que ellos mermen en su potencial. Pero también hay que tener en cuenta la categoría que nosotros estamos. Si queremos que Córdoba mantenga la categoría tenemos que recurrir a toda la gente de Córdoba y salir fuera solo cuando ya no haga falta. Ahora, si yo no puedo contar con gente de otros clubes porque prefieran seguir jugando donde están vamos a tener muchos problemas. y esa es la dificultad más grande que nos vamos a encontrar. Ojalá se solucione. Y Antonio Reyes, entrenador del Cajasur en primera. Que haya muchísima suerte, de verdad. Gracias.